Buenos días, hoy traemos un valor vital, un claro ejemplo de cómo está la industria española y por eso desde entonces vamos a ver cómo desde hace, mediados de junio aproximadamente de 2008 vemos la gran caída que estoy señalando, esto no es más que un anticipo de lo que iba a pasar en España, apoyándose en la zona de los 10 euros, que va a ser como vemos zona clave hasta prácticamente hoy. Si nos acercamos un poquito al zoom, vemos que a finales de 2011 tenemos aquí un doble suelo marcado en azul, un doble suelo que resulta ser fallido, este valor es un constante, quiero y no puedo, intenta desde la caída comentada, está intentando subir, pero no puede, no tiene fuerza, no parece así como vamos a ver ahora y bueno, lo que hace es intentarlo, pero se queda ahí. Pues vemos este doble suelo comentado en el que intenta subir, es aquí donde se, en la zona de los 15, 70 aproximadamente donde se activa, pero rápidamente vemos que vuelve a caer y al caer por la zona de los suelos marcados, este de aquí y este en la zona de 10, 80 aproximadamente, se anula, se anula el doble suelo, por lo tanto lo tenemos que olvidar. Vemos aquí que para anularlo sube con dos impulsos asistas, quiere llegar hasta las 17 y medio aproximadamente y no lo consigue, cae y lo que comentamos es que se anula el dicho doble suelo. A partir de ahí entra una pequeña lateralidad, todo lo que es la segunda parte del 2012, y ahora sí vuelve a marcar un doble suelo que parece que puede llegar a activar, cuidado, todavía no está activado, lo que está haciendo, si vemos aquí, vamos a señalar los suelos claramente, en la zona de los 11, 20, 11, 30, aquí tenemos un suelo, aquí tenemos otro suelo y la distancia es hasta aquí, hasta los 13, 30 aproximadamente. Vemos que tiene un rebote técnico, lo que se llama un rebote técnico desde el segundo suelo, está subiendo fuerte, está en torno a los 12,5 euros el viernes, y hasta que posiblemente siga subiendo hasta los 13, 46, zona de resistencia en primer orden, y a partir de aquí, de los 13, 45, 13, 50, siempre y cuando que suba de aquí, podríamos ver un objetivo en 15, 76 por este doble suelo activado. De todas maneras hay que tener mucho cuidado porque como vemos es un, bueno, quiere y no puede, entonces posiblemente lleve pero caiga, es decir, mi apuesta es que va a llegar a 13, 50 y va a bajar, la fuerza se le va a agotar y va a caer posiblemente otra vez hasta los 11, 30, 11, 20. Si rompe con fuerza y con RSI positivo, entonces sí que podremos ver un objetivo en 15, 70. Esto debería estar acompañado de un fuerte volumen, siempre le ayudaría y como vamos a ver ahora ampliamos el gráfico y tenemos tanto el MAC que está cortado a la alza, aquí en este puntito lo vemos, y el RSI está positivo, por lo tanto por ahora se pueden esperar subidas hasta, como digo, 13,5 prácticamente seguro y a partir de ahí veremos si rompe con fuerza llegará a 15, 70, si se debilita volverá a la zona de los 11 aproximadamente y ojo porque es un soporte duro y es un soporte que si lo rompe a la baja podremos ver caídas muy fuertes. Aprovecho para comentar que hoy nace TD Trading donde voy a colocar todos los artículos, vídeos y muchas otras cosas que pueden serles muy útiles. Muchísimas gracias, buenos días.